los tradicionales por parte es mucho lo que es la religión que define si eres un poco más tradicional o si eres moderno tiene mucho que ver con la iglesia que uno va por ejemplo aquí hay varias iglesias diferentes que son más tradicionales y luego hay las que van hasta las más modernas entonces pero no todas las iglesias son menonitas eso tiene también mucho que ver por ejemplo todo mundo que nos ve dice a ustedes todos son menonitas entonces yo sí me considero menonita por la cultura pero no tanto por la religión entonces eso también tiene mucha diferencia porque si hay menonitas 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 pero que ya son modernos y entonces ya conforme ha pasado el tiempo han entrado otras religiones otras iglesias entonces también este ahorita muchos los que son menonitas por cultura no lo son por la religión lo que lo que menos Simons hizo era de ser anabaptistas o sea de nomás bautizarte una vez entonces él se salió de la religión católica y era un sacerdote católico entonces se salió entonces él quiso cambiar eso dijo no yo quiero que la gente realmente entienda la biblia quiero que entiendan lo que significa entonces anabaptista pero ahorita por ejemplo lo que es la religión menonita pues tienes que bautizarte antes poder de casarte entonces si tú eres joven te quieres casar pasas por lo que es villamoin foreign que es como unas clases que da el pastor a los jóvenes para que entiendan un poquito más de la religión de la biblia y todo y ya te bautizas y ya te eres libre para casarte en cuanto te bautizas eres miembro oficial de la iglesia antes cuando todavía no había tantos chicos modernos si había pero no tantos yo era la que siempre quería otras cosas pasé por mi etapa emo o sea que lo dentro de los minutos pues no es muy común que alguien tenga pues tanto acceso a ese ese mundo que digamos donde todos los chicos tienen sus sus modas sus etapas entonces los chicos minutos no pasan por esas etapas o sea pasan por otro tipo de etapas pero pues yo pasé por mi etapa de emo y esas cosas que los otros niños aunque no tenía televisión no tenía internet pero yo vi a los otros chicos que no eran de la comunidad menor y te dije esto me gusta lo voy a adaptar o sea me gusta y ya me informaba y me dijo si me gusta y luego ya no soy una mujer que se quiere casar o sea por la iglesia y todo eso nunca me ha gustado nunca ha querido yo no personalmente pues no quiero tener hijos entonces eso es muy mal visto aquí en la comunidad porque pues si eres mujer debes de casarte y tener hijos tener una familia entonces eso también es una cosa que ya hay más jóvenes que piensan como yo pero al principio si fue algo así de cómo puedes hacer eso cómo puedes pensar de esa forma por ejemplo pues si la familia de mi papá son 15 eran 15 ya fallecieron dos dos tíos pero eran 15 y luego la familia mamá eran 13 entonces yo tengo muchísimos primos este muchos tíos y la familia mi mamá es más tradicional y todos mis mis tíos tenían pues 10 8 hijos y mis primos están igual entonces son familias muy grandes y yo veo cómo es la vida de tener tantos hijos y que realmente la mujer no puede ser otra cosa que estar en casa a cuidar de los hijos hacer comida y todo eso entonces a mí nunca me llamó la atención ser es ama de casa o sea me encanta cocinar todo eso pero no quiero ser la ama de casa típica que tiene pues muchos hijos y lo único que hace estar en casa y a mí me gusta trabajar me gusta hacer otras cosas cuando terminé la secundaria aquí en aquí en la comunidad menorita mi papá dijo bueno no hablas muy bien en inglés el inglés es muy importante que lo aprendas ve a canadá para que hagas tu primer primer semestre de preparatoria en canadá y para que aprendas el inglés entonces otra vez ahí fue una un shock de cultura totalmente diferente a lo que es la cultura mexicana porque pues la canadiense es totalmente diferente a la cultura menorita entonces fue algo nuevo que aprender algo nuevo que ver entonces ahí es cuando las chicas dijeron mira hay algo que se llama facebook es una red social donde nos podemos conectar ya cuando te regreses a méxico podemos estar en contacto no es de hablar por teléfono ni nada eso entonces fue muy padre porque en ese momento pues dije aunque me voy de aquí yo puedo estar en contacto con todas las amistades que hice aquí siempre sin tener que mandar cartas o hablar por teléfono mandar un fax como lo solíamos hacer porque aquí sí este yo sí tuve muchos tiempos donde a mis amigos le mandaba un fax porque no teníamos internet ni tele y el tele y las llamadas eran muy caras entonces era de escribir una carta y mandarla por fax entonces el facebook fue algo revolucionario si digo mira puedo tener internet y luego pues no teníamos internet en casa pero de cualquier forma unos amigos tenían computadoras y ahí me conectaba a ver que estaban haciendo las demás personas al principio pues nadie realmente sabía de facebook de de las redes sociales pero fue muy 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 rápido lo que aquí entró el internet y entraron las redes sociales de una manera muy drástica porque nadie tenía televisión tener televisión es es malo pero tener internet no en la verdad no sé yo creo que es porque el internet también lo puedes usar como para cosas de trabajo puedes usarlo para como que tú escoges lo que quieres ver en la tele todo lo que sale pues no puedes puedes cambiar el canal pero no tienes ese mismo control entonces ellos lo relacionan como aunque es un una tecnología pero yo puedo controlar lo que yo hago con esa tecnología entonces ya con el tiempo pues ya yo digo que casi todos ahorita tienen facebook muchos lo usan para hacer negocios por ejemplo la que son señoras y que son un poquito mayores lo usan como para vender cosas que ya no quieren en la casa para compartir recetas entonces todas esas cosas como que las están usando en las redes sociales entonces ya está cambiando un poquito la idea de que las redes sociales nomás es para andar publicando tus cosas personales o cosas así entonces ya lo están usando más como para estar en comunicación con la comunidad completa por ejemplo si tú vas con una mente abierta y muestras que eres una persona igual que ellos o sea que nomás por vestirte diferente no significa que eres una persona mejor o peor que somos iguales si se puede tener una buena comunicación uno puede realmente platicar con buena conversación pero hay veces que si es como es que ya se viste diferente no sea que como que no sé qué va a pensar de mí y se hacen como un muro que los tapa que no quieren dejar que uno entre a para tenerla como que no pueda ver uno lo que realmente son pero aquí la mayoría sí son como que ya están acostumbrados un poquito más a que los jóvenes se modernicen y como muchos tienen negocios trabajan mucho con con mexicanos entonces como que ya se están abriendo un poquito más a otras culturas ya personas que son diferentes a ellos yo estoy orgullosa así de ser menonita porque aunque como cualquier cultura hay cosas buenas y cosas malas lo bueno si supera lo malo entonces tenemos muchísimo apoyo entre nosotros siempre nos apoyamos aunque sea de otra iglesia sea otra de otra dominación siempre nos ayudamos mutuamente a mi tío se le quemó la casa por completo fue un accidente y en menos de dos días se juntaron se juntó todo casi todo el dinero para hacerles una casa nueva entonces la gente siente lo que pasa la otra persona y entre todos se ayudan mutuamente para realmente ayudar a esta persona que está pasando por un tiempo difícil los principales valores son pues tener respeto hacia los mayores respeto hacia los demás en tu familia trabajar o sea eso sí es algo que es los mirtas son somos muy trabajadores es de no estar sentado y pedir que alguien más te dé o sea si estás en una situación que estás pasando claro que sí hay todos se ayudan pero cada quien quiere llegar a hacer algo o sea todos trabajan todos aunque sea muchos dicen que es que las mujeres no tienen un trabajo no pero trabajan en casa y lo que hacen es tienen sus huertas crecen su propia verdura crecen todo lo que ellos consumen hay vacas hacen que eso hacen todas esas cosas entonces aunque no tienen un trabajo donde estén en una oficina o algo pero ellos hacen el trabajo mientras el esposo está trabajando en otro lugar ya sea en un negocio sea siendo agricultor y eso es un valor que siempre le enseñan a los niños desde chiquito desde chiquito los niños están en el patio ayudando están ayudando en la granja es porque dejemos las niñas las tienen trabajando en casa y los niños pueden trabajar afuera y yo nunca quise trabajar en la casa yo siempre estaba fuera con el martillo y anda haciendo ese tipo de cosas porque pues a mí nunca me llamó tanto la atención pero en general si es así que las niñas tienen que trabajar en casa y los niños hacen trabajos afuera o en la labor donde está el papá trabajando la casa tradicional menonita en este lado vemos que tienen lo que anteriormente y originalmente es un establo y aquí en la parte del medio es donde es la cocina es por donde uno entra a la casa de una persona se enfoca todo por donde está la cocina y en este otro lado tenemos las recámaras como construyen de esta forma era para que el calor de la cocina entrará al establo cuando hacía mucho frío para los caballos las vacas y todos los animales las casas que se construyeron al principio las hicieron de esa forma ya no se hace así por lo mismo porque el clima es diferente el color las casas se hacían negras porque absorbían el calor del sol entonces ahorita bueno aquí en méxico no es necesario pero esa esa traición viene desde canadá para que cuando salía el sol las paredes absorbieran el calor